Vamos a la economía con Martín Grippo en directo a América. Martín, buen día para usted. Hola, Ángela, buen día. Y comenzamos con la primera del año en Estados Unidos. El gigante Boeing que está sufriendo importantísimas pérdidas después del último incidente con uno de sus modelos más nuevos. Y además, qué susto. Exactamente, Ángela, porque Boeing busca recuperarse luego de la caída de sus acciones al comienzo de esta semana tras el incidente que se registró en el modelo 737 MAX 9 de Alaska Airlines. Recordamos que una puerta de emergencia fue expulsada cuando la aeronave de esa línea aérea estaba ganando altitud, lo que provocó que tuviera que regresar al aeropuerto de Portland en Oregon. La caída de más del 8% de las acciones de Boeing llevó a la compañía a números rojos, mientras accionistas analizan si este incidente complicará la recuperación del fabricante después de una larga crisis financiera con pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares luego de los últimos accidentes aéreos que se registraron en 2018, lo que generó que la empresa deba actualizar los sistemas computalizados de sus naves. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había establecido una directiva en la que suspendió temporalmente la utilización de los aviones 737 MAX 9 hasta que se realicen las inspecciones que afecta a 171 aeronaves. Alaska y United Airlines son las aerolíneas de ese país que vuelan la mayor cantidad de aeronaves MAX 9 y desde el domingo pusieron en tierra todos sus aviones de ese modelo para realizar las inspecciones necesarias. Otras aerolíneas con flotas MAX 9 pero más pequeñas como Lion Air con sede en Indonesia o la mexicana Aeroméxico también hicieron lo propio generando complicaciones en los vuelos comerciales que ya estaban programados. En concordancia con lo establecido por la Administración Federal de Aviación Aeroméxico mantendrá en tierra sus aviones Boeing 737 MAX 9 hasta que pasen por el debido proceso de revisión. La inspección a nuestra flota concluirá a la mayor brevedad para continuar con las operaciones programadas y seguiremos trabajando coordinados con Boeing así como con las autoridades competentes. Y un dato importante es que United y Alaska Airlines informaron en las últimas horas que detectaron componentes sueltos en sus aviones Boeing 737 MAX 9. Ángela. Pues bien, esta es una noticia que sigue dando de qué hablar y sobre todo como usuarios de aviones pues estamos esperando que nos den una respuesta como menos satisfactoria. Exactamente, y la cantidad de aviones que están en tierra esperando ser revisados. Bueno, la gravedad salta a la vista. Por otro lado, hablando de otros temas se espera que este año 2024 sea uno en el que haya un alto consumo de productos y de servicios tecnológicos. ¿De qué se trata esto? Ángela, te cuento que esta semana comenzó en Las Vegas la denomina CES 2024 que organiza la Asociación de Consumidores Tecnológicos. El evento presenta una muestra de los últimos avances y dispositivos de la industria tecnológica de uso personal, transporte, atención médica y otros. Con la inteligencia artificial siendo protagonista en casi todas partes. Ángela, ¿te imaginabas viajar sola en un automóvil y comenzar a dialogar con tu propio vehículo? Pues no, la verdad es que no. Sería extraño, pero esto va a ser posible gracias a una fusión de Volkswagen y ChatGPT en la que, bueno, utilizando esta tecnología ahora quien vaya solo en el auto va a poder estar acompañado. La asociación proyecta que los ingresos minoristas para la industria de tecnología de consumo de Estados Unidos crecerá un 2,8% en 2024. Es decir, 512 mil millones de dólares, 14 mil millones de dólares más que en 2023. Bueno, no me lo imagino, pero sí podría ayudar con los microsueños, por ejemplo. Sí, exactamente. Más que estas tecnologías que detectan cuando se van cerrando los ojos del conductor. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se viene en concreto este año en materia tecnológica? Serán seis de las tendencias para este 2024. Se habla de que será el año del mega paquete. Los proveedores de contenidos aumentarán las promociones de paquetes de servicios para atraer intereses de los consumidores con importantes descuentos. Además, sigue en auge y se seguirá utilizando el streaming porque los consumidores se espera que gasten 14 mil millones de dólares, siendo o registrándose un aumento del 6% con respecto a 2023 en servicios, por ejemplo, de transmisión de audio. Y 48 mil millones de dólares, un aumento del 4% en transmisión de video. También se habla de que será el año del auge del hardware para juegos. Las actualizaciones de las consolas y productos como tabletas, auriculares, auriculares de realidad virtual y aumentada. Y los juegos impulsarán los ingresos durante este año. Los dispositivos y los servicios van de la mano, según establece la Asociación de Consumidores de Tecnología, porque los servicios siguen siendo una parte esencial en la compra de los productos. Y habrá mayor gasto publicitario en la inteligencia artificial durante 2024, porque las diferentes compañías aprovecharán los poderes de la inteligencia artificial generativa a través de aplicaciones móviles, navegadores y software en los distintos dispositivos. Pues bien, ahora un tema cercano. Martín, Argentina se está preparando para un enero que se prevé muy intenso en materia política y económica ahora bajo el nuevo gobierno de Javier Milei. Claro, Ángela, porque se realizó la primera reunión entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Argentina, que preside el libertario Javier Milei, y la ronda de encuentros para renegociar los vencimientos de la deuda continuará en los próximos días. Se espera que tras las reuniones, los equipos técnicos de las dos partes emitan un comunicado conjunto con las conclusiones de la visita, según informaron desde el gobierno argentino. Gobierno que intentará postergar los primeros vencimientos de 2024 que se cumplirán los próximos 9 y 6 de enero y que ascienden a 1.300 millones de dólares y 650 millones de dólares respectivamente. El FMI pretenderá que el país unifique los pagos y esto es solo posible si hay más de un vencimiento en el mismo periodo, como va a ocurrir ahora en enero. Algo que se hizo en junio, julio y octubre del año pasado durante el gobierno de Alberto Fernández. Van a ser satisfechas esas metas o esas nuevas metas que se impongan porque el plan que estamos llevando adelante es de un orden en las cuentas y en varios aspectos de la economía argentina que no debería haber ningún tipo de inconveniente como para que el acuerdo no se reflote. Y este miércoles 10 de enero se cumplirá el primer mes de gobierno de Javier Milei que ha cosechado fuertes críticas y rechazos hacia sus políticas económicas. La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado aseguró en las últimas horas que la política de regulación de la economía generará el empobrecimiento de los empleados formales e incrementará la condición de pobreza para la clase media. Y analizó que la pérdida del poder adquisitivo del salario alcanzará el 75% en el periodo comprendido desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2024, Ángela. Pues lo que nadie puede negar es que son medidas muy osadas y veremos cómo se van desarrollando después de estas discusiones que esperan en el Parlamento. Ahora, tenemos más noticias de América Latina. En Chile, el presidente Gabriel Boric está impulsando su reforma en las pensiones. Se sigue moviendo el tema legislativo. Claro, Ángela. El mandatario chileno encabezó un acto para socializar su propuesta en materia de pensiones, una de sus reformas más importantes que hasta hace unos días llevaba más de un año estancada. La reforma que se presentó en noviembre de 2022 busca subir la cotización del 10% actual al 16% a cargo del empleador y elevar así las bajas pensiones que reciben la mayoría de los chilenos. Las pensiones son las principales preocupaciones de los chilenos y gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar el sistema, siendo también una de las principales demandas en el estallido social de octubre de 2019. Después de trabajar toda una vida, ya sea en el mundo laboral, en el mundo doméstico, en el mundo de los cuidados, es de sentido común que se pueda tener una vejez digna, con una pensión digna. Quiero decirles a los aquí presentes y en particular a las mujeres de Chile que nuestro compromiso con mejorar las pensiones está más firme que nunca. Y hemos puesto urgencia al proyecto y empezamos a votar el proyecto en la Comisión de Trabajo la semana pasada porque ya llevamos demasiado tiempo esperando. Y acá nadie puede decir que no se ha escuchado las visiones de quienes legítimamente pensamos distinto. Acá no hay acuerdos perfectos, pero sí tenemos el deber de llegar a acuerdos. Y por eso, para poder llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder.